Lidia es torcedora profesional de habanos, es cubana y tiene 28 años de experiencia en el arte de elaborar los puros más famosos del mundo. Hoy nos contará en exclusiva en qué consiste el arte de elaborar un cigarro de la mejor calidad. Lidia se formó en una fábrica de Cuba y allí estuvo haciendo durante 28 años lo mismo que la vemos hacer ahora con tanta maestría, elaborar puros habanos. Es capaz de hacer uno en tan solo 5 minutos. ¿En qué consiste tu secreto Lidia? En la técnica y en la buena selección de las hojas del habano cubano. Pues es todo un arte y hoy la veremos haciendo demostraciones como la que veréis a continuación y a partir de la semana que viene también la tendremos en otros estancos madrileños. Bueno pues este es el capote, este es el volado que es el que le da la combustión al puro. Con la agilidad manual y la delicadeza de quien lleva casi 3 décadas dedicada a su oficio, Lidia nos explica cómo cada hoja aporta combustión, aroma y sabor al habano. Y ahora envolvemos esas hojas siempre bien rectas, asegurándonos de que no están retorcidas con un cuidado. Cuidado que va desde la colocación, al masajeo y a cada corte. Corta bien al borde, no más de 5 milímetros. Y que está a la base de una tradición que tiene más de 200 años en las tabacaleras cubanas. Han intentado sembrar en todas las partes del mundo ese tabaco, pero el aroma lo tiene la isla, lo tiene el clima, lo tiene la tierra y eso es inigualable, solo está en Cuba. Allí los torcedores tienen su propio lenguaje. Los tabaqueros aplaudimos con la chaveta, no con las manos. Y trabajan codo a codo, al son de la lectura de obras literarias que han dado nombre a marcas tan famosas como Romey Julieta o Montecristo. Me gustó tanto en la fábrica que pedimos hacer una marca de puro habano y por eso es la marca que tenemos hoy de Montecristo. El resultado, un producto donde confluyen la técnica y el arte, y que es muy apreciado en las cabas madrileñas. He venido aquí nada más que para eso. Esto vamos a aprender un día para otro. Vivo muy orgullosa de mi trabajo, porque todo lo que he decidido en esta vida se lo agradezco a mi fábrica de tabaco.